Por Dios, ayúdenme Esta es mi confesión Estoy con una pena, una pena de amor Estoy enamorada y el de mí no quiere nada Y tengo el alma llena de dolor Alguien por Dios, ayúdenme por favor Ya deja de llorar y llorar sin traición Desahoga de esa pena Y rompamos las cadenas que te unen a ese loco amor Ven y dime que hay en tu corazón Que ha sido objeto todo el tiempo y sin remedio de un canalla Y se ha robado hasta mi voluntad Ya deja ese hombre en el pasado Y devuélvete tu libertad Tú dime que hago yo Si estoy atrapada entre los versos Del que fue mi amante Y yo le di mi corazón Yo he estado en tu lugar Mejor estar solo Y esperar a que alguien más Te quiera más Y yo me tomo más Y yo me voy al concierto Si camina para el frente que para atrás y atrás Y si no te hace caso Tranquilita Ana Bárbara Que pretendiente tú si tienes te sobra Y ese dolor con el tiempo se borra Si yo lo sé es que duele Pero si no te supo tratar, deja que el viento se lo lleve Él si no sabe lo que se perdió, de una pura reina bendecida por Dios Y dime que hago yo, si estoy atrapada entre los versos del que fue mi amante Yo le di mi corazón, que estaba en tu lugar Y mejor estar solo y esperar a que alguien más te quiera más